Hola que tal mis amigos, acá les habla Quetzalito de Oriente una vez más En este video tengo el placer de enseñarles a ustedes 3 clases de billetes diferentes de 20 dólares Les voy a enseñar rápidamente este La numeración de este es la que a mi me gustó como para guardarlo, coleccionarlo El motivo por cual lo voy a coleccionar es porque Miren la numeración, tiene 66600063 Ustedes dirán, no tiene nada de bueno Aparte de los 3 números iguales Primeros y 3 números iguales segundos que serían 666 Luego 000 Es un trinari Un trinari not quiere decir que son 3 números nada más Los que componen el número serial de O la serie de El billete que se compone de 3, 6, de 8 números 8 números que está compuesto por nada más el 3, el 6 y el 0 Entonces es un billete coleccionable El estado que se encuentra no es el mejor pero Por lo menos tiene sus esquinitas cabales Las 4 esquinitas no está doblado muy pronunciadamente Está un poquito sucio Como común por el uso verdad Entonces lo vamos a guardar A mi me gustó como quiera Rápidamente aquí vamos con el segundo Este es un billete Que tiene una estrella al final Muy coleccionable Es del año 2017 Estos billetes empezaron a salir este año O al menos yo me he dado cuenta que este año Apenas me han ido llegando Estos billetes, los de 5, los de 10 y los de 1 dólar también Y Tiene 0, 0, 1, 3, 5, 4, 9, 8 Muy bonito, muy bonito Está muy bueno por la parte de atrás también Si pueden ver No tiene manchas a las orillas No tiene ningún doblez Está en buena condición Aquí le estaba viendo esto Pero no No eso no es nada Pues si miren que bonito Todavía no he hecho el video Donde les voy a enseñar A que vean si la numeración Del billete con estrella es rara O es muy rara o ultra raro Porque hay billetes con estrella Que valen unos más que otros Y este billete por supuesto Miren que chulada Este es del año 1990 Ya se dieron cuenta del estilo Miren, miren que elegancia de este billete Si ven acá donde dice Aquí tiene cambiado Donde dice United States of America Acá donde estoy enseñando con mis dedos Miren acá Lo tiene a que a lo largo United States of America Miren cuánta diferencia Acá donde dice Federal Reserve Note Lo tiene acá escrito Acá arriba O de corrido Federal Reserve Note Es muy bonito el estilo antiguo ¿Verdad? La numeración Miren que bonito El diseño de acá Nada que ver con este nuevo Está más elegante Este billete Está más elegante Vamos a verlo por la parte de atrás Miren Por la parte de atrás Este es el billete Que está circulando En este momento Este es del año 1990 Miren cuánta diferencia ¿Verdad que está más bonito Este billete? A mí me encanta más Está más chulo Miren Pues nada Eso era todo Lo que les quería enseñar Compartir Espero les guste el video No espero que lo compartan Porque no lo van a hacer Pero igual Se les agradece De todos modos Muchas gracias Por ver Este video Y por darme Siempre ese apoyo Que lo hacen conmigo Con cada video Muchas gracias De verdad Se les aprecia Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben Ánimo Siempre para adelante Para atrás Y para coger impulso Que salito de oriente Ahí está Para servirles Paz y amor Para todos Y bendiciones Hasta la vista Babys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!